Pelota de Anderson Pérez, está por la derecha, balón combinado con Ramos, ¡entroooool! ¡Sánchez! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Buemio Hernán Sánchez, se saca la rabia, lo grita de puño apretado, se golpea el pecho, por fin, Hernán Sánchez, dice señores, levanta su mano en la tribuna, combinación de pelota por la derecha, me parecía que era el centro de Ramos, sobre la punta derecha, Menese fue al ataque, fueron varios jugadores buemios, toque corte y derivó en la punta derecha, en el centro de Hernán Sánchez, que saltó, cabeció y la metió abajo, junto al pote derecho de Pablo de los Santos, a los 14 minutos de juego, arrancado el partido, el segundo tiempo del partido en el Goyenola, con lluvia torrencial, apareció Hernán Sánchez, por fin, se le dio a Sánchez. Y una noche lluviosa en el Goyenola, volvió al gol Hernán Sánchez, un chico que tiene todas las condiciones como para ser uno de los mejores delanteros del fútbol de Tacuarembó, pero que estaba perdido muchas veces, sin participación en el juego. Aquí gana la posición, él se anticipa, él gana el lugar, el espacio vacío, saluda la bandera, cabecea, un frentazo impecable para dejarse el asunto de los Santos y poner a ganar al Bohemio. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.